En el marco de la conmemoración del 17 aniversario de la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, que se celebra este 10 de noviembre, el gobierno del Estado de México destacó que el capulín en Donatoguerra, la mesa en San José del Rincón y Piedra Herrada en Temazcaltepec, son los tres santuarios donde esa especie pasa su etapa de hibernación en territorio mexiquense. El fenómeno migratorio de la mariposa monarca inicia en otoño en Estados Unidos y Canadá, de donde realiza un recorrido de más de 4,000 kilómetros hasta llegar al Estado de México y Michoacán. Ese insecto encuentra refugio en los bosques de oyamel y pino, donde los árboles la protegen del viento y generan condiciones de temperatura y humedad adecuadas para pasar el invierno. Las generaciones de mariposa monarca que realizan el viaje migratorio viven de 6 a 7 meses en comparación con las mariposas que pasan su vida en los países del norte, las que viven de 4 a 5 semanas. ¡Gracias! ¡Gracias!